Baños medicinales para aliviar el dolor de cabeza Según la Organización Mundial de la Salud , el dolor de cabeza o cefalea es un tipo de dolencia algo subestimada que no siempre suele recibir el tratamiento más adecuado. Estamos ante un tipo de problema que afecta a niños y adultos, y que prácticamente toda la población ha sufrido en alguna ocasión. No obstante, en el momento en que cualquier dolor se vuelve recurrente, es necesario conocer su causa. Un dolor de cabeza es un síntoma de algún problema subyacente. Es un indicador que no debemos descuidar. Quizás se deba solo a cansancio o estrés, o pueda deberse a otras implicaciones como hipertensión o alguna inflamación. Será siempre nuestro médico quien nos ofrezca el mejor diagnóstico y el tratamiento más conveniente. No obstante, es importante recordar que no es adecuado recurrir a la automedicación. Por ello, te recomendamos que pruebes estos sencillos remedios caseros. En ocasiones, un baño es un terapia ideal para relajarnos y aliviar esa molesta cefalea. No dudes en probarlo o etno tiene ningún efecto secundario. Los mejores baños caseros para aliviar el dolor de cabeza. Un baño tiene un efecto relajante y terapéutico. Ahora bien, es importante diferenciar entre baños fríos y calientes. Esto es así porque nuestro organismo reaccionará de forma diferente ante cada uno de ellos. Un baño puede tener un resultado curativo en las personas gracias a factores como la temperatura o los ingredientes añadidos al agua. Veamos ahora con más detalle los beneficios de cada uno. Tipos de baños. El baño fresco contrae nuestra piel y nos activa. Los beneficios que le aporta a nuestro organismo son múltiples y, sin lugar a dudas, lo habrás experimentado muchas veces cuando optas por este tipo de baño. Es tonificante, ofrece vigor a los músculos y es muy adecuado para estimular nuestro sistema nervioso. Cabe señalar, además, que los baños fríos deben ser cortos y nunca debemos llegar a temperaturas demasiado bajas. Los baños templados, por su parte, oscilan en temperaturas entre los 20 indicador ordinal masculino C y los 25 grados C y nos ayudan a regular la circulación sanguínea aportando un estadio de calma. Favorecen la transpiración de la piel y vienen muy bien para media tarde. Por último, los baños calientes son los que superan los 26 indicador ordinal masculino C y, a pesar de que son muy relajantes, los médicos no recomiendan mucho cuidado con ellos. Suelen acelerar la respiración, la sudoración y aumentan la circulación sanguínea, pero también pueden hacer que suframos palpitaciones. Es adecuado no excedernos con este tipo de baños. Baños de pies para aliviar el dolor de cabeza. Vamos a empezar describiendo un remedio sencillo y efectivo para aliviar la cefalea. En este caso, vamos a tomar un baño de pies caliente. El baño de pies caliente es relajante y no se corre ningún riesgo, como podría ocurrir, por ejemplo, si nos diéramos un baño de cuerpo entero. En este último caso, sufriríamos el efecto contrario, un baño completo de agua caliente aumenta el dolor de cabeza. Por el contrario, un baño de pies, lo alivia. Al tomar un baño caliente de pies la circulación de la sangre se concentra en esta zona y se descarga de la parte de la cabeza, las sienes y el cuello. Para llevar a cabo este tipo de baño caliente de pies, solo tendrás que llenar una tina con agua que esté a una temperatura entre 27 y 30 indicador ordinal masculino C. . Sumerge los pies en esta agua caliente durante 10-15 minutos e intenta relajarte. Si lo deseas, puedes añadir 5 gotitas de aceite esencial de menta. . Baño de agua fresca en los brazos. Esta técnica es sencilla y efectiva. . Podemos usar el grifo de la ducha, del baño o una compresa fresca colocada en el brazo derecho e izquierdo 10 minutos. . El efecto del agua fresca dirigida a las extremidades superiores tiene un efecto relajante capaz de aliviar la tensión y el dolor de cabeza. . Aplicar agua fresca en brazos durante unos minutos nos ayuda a elevar las defensas, revitalizar y tonificar los músculos. . Además, ayuda a aliviar el dolor de cabeza y muscular, y los estados de fatiga. . Baño completo de agua tibia con sal y terminar con agua fría durante unos segundos. Aunque llenar nuestra bañera supone un gasto, si necesitas aliviar el dolor de cabeza, no dudes en hacer lo siguiente. . Llena tu bañera de agua tibia o ligeramente caliente, entre 25 y 29 indicador ordinal masculino C, y añade una taza de sal. . Es algo sencillo y terapéutico que debes disfrutar durante más o menos 15 o 20 minutos. . Pasado ese tiempo, abre la ducha y permite que caiga sobre tu cuerpo un pequeño chorro de agua fresca, pero solo durante unos segundos. Verás que bien te sientes después de este remedio. . . . . . . . .